Hola, este video va directamente para todos mis hermanos en la isla. Este 15 de noviembre estamos todos conectados. El cubano necesita unión. El 15 de noviembre te apoyamos en toda tu transmisión y vamos a estar ahí. El 15 estamos contigo a line a través de tu canal. En nombre de todo el colectivo de Univista TV hago este video para informar mi apoyo a la transmisión de Alain Paparaxi el día 15 de noviembre. Por ese canal veremos todo lo que está sucediendo en Cuba. Nosotros desde aquí de Univista TV te apoyamos hermano. Mira, patria y vida, siempre contigo. Una Cuba libre, una Cuba democrática pues tiene que estar conectado. Encadenado todo el mundo con todos los canales y con todo el mundo ahí apoyándote a ti papá. Patria y vida, libertad para Cuba. Por eso yo, Manuel Milanés, voy a estar en la cobertura oficial de todas las manifestaciones que se hagan a nivel mundial por el 15 de noviembre en el canal de Alain Paparaxi. Gracias Alain por invitarme. Cuenta conmigo. Ahí voy a estar. Como muchos saben, he pasado días difíciles con la salud de mi bebé Cris. Y esto me ha motivado para mandarles este mensaje. Sabemos bien que tenemos un sistema de salud tétrico que se hace llamar uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Una gran mentira. Porque sabemos que tenemos buenísimos doctores que hacen todo lo posible y dan todo su potencial para ayudar a nuestros hermanos. Pero les falta tecnología, les faltan condiciones, les faltan medicamentos. Y lo más esencial, les falta higiene. No hay nada de higiene en nuestros hospitales. Y me he dado cuenta, he podido comparar la diferencia entre un país libre y una dictadura. Por eso les digo, salgan a este 15 a luchar por su libertad, a luchar por su salud, a luchar por sus familias. Porque nunca se sabe cuándo un familiar, uno o un hijo va a estar en un hospital. Y si va a caer en un hospital, al menos que sea un hospital con condiciones humanas. En los libros que leímos, hoy el velo se ha caído, Cuba álzate y hay motivos. ¡Ale!